¿Qué es la ley de ingresos? 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 Tiene que ver con los impuestos de futuro. Es decir, la deuda son impuestos que vamos a pagar en un futuro todos los ciudadanos, incluyendo los niños y los jóvenes que en ese momento están en la escuela. Y que obviamente no están muy enterados de que los están endeudando con una cantidad muy importante. El gobierno, ya revisando las cifras que vienen aquí, está pidiendo 650 mil 417 millones de pesos en deuda. Esto es para gastarse nada más en 12 meses. ¿Esto es 1.5% del PIB? Es 1.5% del PIB. Nomás que si le digo PIB, la gente no me entiende. Entonces, mejor hay que decirles que además de eso, son otros 10 mil millones de dólares. O sea, son deuda interna y deuda externa. Entonces, si calculamos a 13 dólares, a 13 pesos el dólar, son otros 130 mil millones. Si lo sumamos, estamos hablando de 780 mil millones de pesos. Eso equivale a darles casi 700 vueltas a la tierra si formamos unas monedas de apeso, una tras otra. Entonces, para que se den cuenta más o menos la dimensión de esta deuda. Esta deuda equivale a lo que pidieron, a lo que fue el rescate bancario en 1995, cuando todos los bancos quebraron. El gobierno se tuvo que endeudar por una cantidad igual de 800 mil millones de pesos, que todavía hasta el día de hoy seguimos pagando. Entonces, imagínense que solo en 14 meses se van a gastar lo equivalente a lo que fue todo el FUVAPROA junto. 780 mil millones en 12 meses. Eso es increíble. Es algo que no se puede concebir. Y obviamente, pues es uno de los motivos por los cuales el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a fijar su posición en contra de esa ley de ingresos y por supuesto va a votar en contra de la misma. Señor, el hecho de que no participaran ayer en el pleno, ¿no les resta a ustedes una autoridad? Claro que no. Si al contrario, el hecho de que no participáramos, pues fue lo que logró que hicieran dos, tres cambios insignificativos. Pero bueno, al final del día, pues terminaron subiéndole más impuestos a algunos productos chatarra, ¿no? Se fueron del 5 al 8 por ciento. O sea, todavía le cargan un poquito más la mano a la gente. Porque miren, la idea de esta ley es algo así como quitarle dinero a los ricos y dárselo a los pobres. Pero la gente rica, pues yo no los veo comiendo papitas con refresco o gancitos con coca. Eso de alguna manera, pues es la dieta calórica de un grupo más marginal. Sí, entonces, pues los que tienen lana, pues se van aquí a Polanco, al Capital Grill, a todos esos lugares que comen bien, ¿no? Pero los que no, pues las papitas, el pato a Lorange, la fantita con el gancito y listo. Entonces, yo creo que se están cometiendo un error todavía porque están afectando aún más a las clases más bajas. Entonces, ¿exhibió esta alianza PRI-PRD? Por supuesto, pues ya los viste ayer. Ya así solitos ya no se mezcla tanto porque lo que estaban haciendo era utilizarnos para disfrazar su voto. ¿Verdad? Decir, ah, pues como que lo hacemos como los que los escuchamos, hacemos como que nos convencen, pero ni les votamos a favor su reserva, ni lo dejamos, ni dejamos discutir esa reserva, y al final les damos tres, cuatro votos más del PRD para que el PRI complete más de la mitad y ya nos vamos todos como escondiditos. El hecho de que se haya tomado la decisión por parte de nuestro grupo parlamentario de salirnos es exhibir quiénes son la alianza, quiénes son los que se están aliando con el PRI para dañar a los mexicanos con estos impuestos. Pues el hecho de que ayer estuvieran 11 de ellos levantando la mano con el PRI, pues queda perfectamente demostrada la alianza que de antemano ya habíamos denunciado, donde un partido había intercambiado votos con el otro a partir de darle ciertos recursos a algunos estados que ellos gobiernan. ¿Pero este no sería el escenario de cómo se prevén otras aprobaciones de reformas, la energética, la política electoral? Nosotros, la posición de nuestro grupo parlamentario es muy clara, todo aquello que beneficie a la gente lo vamos a apoyar, y todo aquello que perjudique, pues obviamente lo vamos a votar en contra. Consideramos que esta reforma hacendaria perjudica a la gente que menos tiene, aprobando impuestos, miren un impuesto tan absurdo como el subir el 5% en la frontera, pues ¿a quién afecta? La gente que tiene dinero pues trae visa, pues esa se pasa al otro lado y a comprar con el 8%, la gente que no tiene dinero pues se tiene que aguantar y pagar el 16% de IVA, porque además la frontera pues no compite con el centro del país, la frontera compite con Estados Unidos, entonces la economía ya funciona diferente. Ponerle un impuesto a las importaciones temporales, le vas a pegar a las maquiladoras que generan 2 millones 300 mil empleos, entonces obviamente lo que nosotros estamos buscando, pues es que este daño pues no sea tan grave para la población, y bueno, al ver que no estamos ni siendo escuchados, y que no les interesa el punto de vista de acción nacional en el pleno, pues decidimos que hicieran su fiesta aparte, y que ellos se mostraran como se mostraron ayer, dos grupos parlamentarios, bueno uno y medio, mejor dicho, votando a favor de hacerle más daño a la sociedad mexicana. Precisando, senador, en este proceso de la ley de ingresos, dos puntos son los que llaman la atención del PAN, lo que es la deuda interna y externa, y los gasolinazos. Esos son los dos puntos que vamos a destacar hoy, independientemente que pudiéramos repasar otra vez, recuerden que la miscelánea es el resumen, el resumen de todo lo que se discutió en las leyes anteriores, entonces por supuesto, pero en las leyes anteriores no viene lo que es el tema de la deuda externa, lo que pasa es que el gobierno no ha explicado para qué quiere este dinero, o sea no ha dicho, ah yo quiero 780 mil millones de pesos en deuda, para hacer esto, esto, esto y esto, no lo dicen, simplemente lo piden, entonces obviamente, pues cuál es nuestro planteamiento, pues digan en qué lo van a utilizar, para ver si ese dinero se justifica o no, y lo peor que puede pasar, es que lo utilicen en gasto corriente, y que no lo hagan en inversiones, ni en desarrollo, ni en infraestructura, creo que está mal enfocada la solicitud de deuda, que es la deuda más alta, salvo la de Fobaproa, pero es la más alta en tiempos normales, donde los bancos no están quebrados, de los últimos 25 años. ¿No tendrá sentido las reservas que van a hacer, sabiendo cuándo va a ser el final o el colofón de todo eso? Pues nosotros estamos planteando no hacer ninguna reserva en el pleno, salvo que el grupo parlamentario, ahora que me reúna con él, decida otra cosa, nosotros solo vamos a hacer un planteamiento en lo general, señalar los dos temas, darle la mala noticia a la gente, que va a haber más gasolinazos, y darle la mala noticia, que ya deben una buena cantidad de miles de millones de pesos por los próximos años, porque al final ese dinero lo acabamos pagando entre todos. ¿Pero en deuda podrán ponerle candados? En deuda, por supuesto que se pueden poner candados, pero no los han aceptado, por ejemplo la ley de responsabilidad hacendaria establece que cierta parte de la deuda la tienes que destinar solo a gasto de infraestructura y no a gasto corriente, pero obviamente eso no lo menciona la ley de ingresos, entonces creo que ahí es donde está el tema de fondo, y la explicación es, bueno es que ustedes no tienen facultades para entrar al presupuesto de la federación, sí, pero si te vamos a autorizar la deuda, pues por lo menos dinos en qué, por eso vamos a votar en contra de la misma, es una deuda espantosa, no se ha visto una situación así en los últimos 25 años, y por supuesto imagínense en 95, que fue la quiebra de todos los bancos, que fue una situación sumamente grave, se pidieron 800 mil millones de pesos en deuda, pero hoy están pidiendo 780 mil, una economía más o menos estable, ¿Qué conclusión saca de esta reunión entre los coordinadores del PRI y el PRD con el secretario de Hacienda? No, pues yo pienso que les fueron a dar chicles, porque la reforma que plantearon, imagínate, la deducibilidad solo la movieron 3 puntos, del 47 al 50%, 53%, 53%, entonces pues realmente es un absurdo, creo, yo sostengo lo que dije cuando me preguntaron la primera vez, sobre la reforma hacendaria, creo que es una casa muy mal construida, donde cuando le observan la ventana, le cambian la ventana, y cuando le observan la puerta, le cambian la puerta, pero cuando le dice, ¿Sabes qué? El problema de esta reforma, es que todos los cimientos están mal, y entonces ya no te pueden cambiar la casa, porque tendrían que mandar una nueva, el problema aquí, la buena es la música, este, el problema aquí es que, me siento como Mancera, que le ponen música de fondo, este, me refiero, el problema aquí es que, está mal estructurada la reforma, y tan está mal, que el resultado es este, que si se haces una buena reforma hacendaria, pues vas a recaudar los recursos suficientes, para salir de todos sus compromisos, tan está mal hecha, que estos recursos que están recaudando, no son suficientes, por eso tienen que pedir, 780 mil millones de pesos en deuda, ahí es donde comparas, que está totalmente equivocado, el planteamiento hacendario, que hace el gobierno federal. Oiga senador, pero lo de ayer si se confirma ya, lo que usted había dicho alguna vez, ese amaciato, el PRI, PRD. Pues sí, pues de hecho, el hecho de que nos saliéramos, era para evidenciar, que pues ya traían un acuerdo, desde antes, y que obviamente, este, pues ya había pláticas previas entre ellos, y que obviamente, pues lo único que hicieron, fue, pues prenderles la luz, para que no estuvieran en lo oscurito, y que de alguna manera, pues ya se mostraran, tal y como son, y que vieran, quién realmente ya ha hecho, un compromiso, con el gobierno, y con el PRI, para dañar a la gente, con más impuestos. Oiga senador, ¿está en riesgo, la reforma política, y la reforma energética, con lo que ocurrió, con este desafortunado, desenlace de la miscelánea fiscal, y su no participación? Lo que yo les decía, hace un momento, es que nosotros, tenemos que definir, cada iniciativa, en lo particular, si esa iniciativa, ayuda a la gente, la vamos a apoyar, si perjudica, por supuesto, que no la vamos a apoyar, lo único que sí, le pedimos, a los grupos parlamentarios, es que este debate, lo hagamos con respeto, que respetemos las posiciones, que nos escuchemos, que hagamos un esfuerzo, de convencer, y ser convencidos, que no podemos entrar, a una sesión, a tener un diálogo de sordos, donde todo el mundo habla, y nadie escuche, y donde obviamente, los argumentos, no son absolutamente válidos, para nadie, simple y sencillamente, se va, o por la línea, o por la lana, ¿no? ¿Habrá frente, en su partido, contra la reforma energética? No, es un tema que se va, la reforma energética, no está en discusión, en este momento, y todavía no inicia, la discusión en comisiones, el partido, la tendrá que valorar, en su justo momento. Senador, yo le quiero preguntar, su opinión en otro tema, hoy se anuncia, el indulto, de Alberto Cristán, estamos hablando, de una impartición, de la justicia, selectiva en el país. Bueno, yo creo que el presidente, debe valorar, detenidamente, la decisión que iba a tomar, desde que desconozco, los elementos del caso, a profundidad, salvo lo que se ha venido, comentando mediáticamente, pero bueno, si eso hace, justicia, pues nos evidencia, dos cosas, la primera, que tenemos tribunales, que no imparten justicia, que es clarísimo, si un tribunal, se equivocó, en una sentencia, al condenar a una inocente, pues obviamente, debe preocuparnos más, porque a lo mejor, el presidente puede indultar a uno, pero los tribunales, siguen impartiendo justicia, en todo el país, entonces el tema, es más grave, de lo que parece, en segundo lugar, pues yo creo, que si tenía los elementos, y estaba injustamente, encarcelado, pues no nos queda, más que darnos gusto, que por lo menos, en un caso, se logre, recuperar la libertad, y no en muchos casos, de los que ahí siguen, imagínate, yo trabajé, en el centro de adaptación social, dos años, dando mi servicio social, y mi práctica profesional, así iniciamos nuestra carrera de abogado, y la mayor parte, de la gente que estaba ahí, estaba porque no podía pagar un abogado, verdad, les voy a dar un dato escalofriante, el 60% de la gente, que está en la cárcel, en las cárceles, entre el Estado de México, y el Distrito Federal, está por delitos, que valen menos de 500 pesos, que se den una idea, de lo grave que está ese tema, muchas gracias. Gracias muchachos. Gracias.